2022 es el principio de un nuevo comienzo para todos nosotros, adultos, jóvenes, niñas y niños. Y este nuevo comienzo incluye especialmente a la educación. Porque la escuela es mucho más que un lugar de aprendizaje formal, es un lugar de afecto. Cuando incentivamos volver a la escuela, estamos reduciendo la desigualdad y creando futuros. Con Creer para Ver, queremos seguir cambiando realidades. Cada vez que se compra un producto de Creer para Ver, se abre la puerta a miles de estudiantes. Todas las ganancias recaudadas se invierten en educación en Chile y en propuestas de educación para nuestra red de consultores y consultoras para que puedan tener las herramientas necesarias para la vida. Porque cuando nos unimos por la educación, ganamos una fuerza increíble. Por eso, Creer para Ver levanta esta bandera. Vuelta a clases 2022. Más que una vuelta a clases, es una vuelta a la escuela. Un regreso al lugar que crea autoestima y transforma vidas. Porque el mundo será más bonito para todos cuando las niñas, niños y jóvenes estén en la escuela. Cada niño y niña es un mundo. Cada joven es un mundo. Y todo el mundo importa. ¿Vamos juntos por la educación? ¡Gracias! ¡Ja!